Gamer sino gamer, gente del mundo ya está el móvil dando la vara, pero no, vamos a continuar ¿Dónde estamos señores? ¿Tú dónde estamos? Estamos en Gibraltar, en el término municipal de Medina Sidonia, y estamos cerca de los Badalejos, de los Badalejos, de José Antonio del Mar Cocinado, Benalú, estamos por toda esta zona, o sea concretamente en Las Andas, una zona preciosa, que ya hemos venido más veces por esta zona, pero a desayunar. A desayunar, efectivamente. Hoy venimos a comer y venimos a... ¿Dónde estamos? ¿En qué sitio? Os venimos a descubrir un sitio que yo creo que cuando veáis este vídeo, este sitio se va a convertir en uno de los garitos de referencia por excelencia. Pues sí, 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 va a convertir. Estamos en la venta El Casarón. Esto es un descubrimiento total de Gordial OTV, porque es un sitio conocido por la gente de la zona, pero cuando esto lo veáis, el sitio que es, lo acogedor que es, ahora que viene la época del cucharero, de las ventas... Antes de empezar con los platos hay que decir que hay una persona digna de conocer aquí, que nada más llegar lo hemos flipado, que es Pedro, el dueño, y bueno... Este es un monstruo. Que empiece el vídeo y que empiece el papel que vaya a flipar. Vaya a flipar. Vale, vale, vale. Ya tenemos aquí la ronda uno. El primer despliegue. ¿Ya tenemos por aquí, Christian? Pues mira, tenemos por aquí unas empanadas de bacalao, que son básicamente como una guioza, porque parece que tienen la forma de una guioza, pero se ve que están fritas, ¿no? Exactamente. Deben de estar crujientes y en el interior tiene bacalao, ¿vale? Después tenemos por ahí en el centro una ración de mejillones y con una salsita por encima al azafrán y bueno, viene acompañado de una rodajita de pimiento fresco, un tomate cherry color amarillo, leshuguita... ¿Y esas hojitas de qué, gordo? Pues parecen hojas de acelga, de leshuga... Acelga, ¿no? Parece una acelguilla. Con permiso. Que bueno, es una cosa. Y estos son matas de aquí del campo. Sí, sí, sí. Hablando del campo, todos estos productos que véis del campo son de aquí, de la misma huerta, que vamos, salís por la puerta y tenéis toda la huerta ahí... Claro, está el huerto aquí otro. Que se puede visitar. Bueno, ¿y qué tenemos, gordo? Por ahí tenemos una fabulosa y maravillosa empanada casera de sardinas. Qué bueno. No de bonito, no de tú, pero empanada de sardinas. Nunca he visto una empanada de sardinas en mi vida. Bueno, la vamos a probar. Y por aquí, por lo último, tenemos una de mis cosas favoritas que son croquetas. Y nos ha especificado bien, ¿eh? Sí, sí. Que esto no viene con harina. Esto viene con carne. De harina y carne. Vamos a decir una cosa. ¿Y el tomate? El tomate casero. El tomate casero. Casero de los tomates de aquí. Que lo ha especificado. Ahí está. Hay que decir, que en las tapitas que va por unidades, veis cuatro en vez de tres, porque venimos acompañados de nada más y nada menos de nuestro señor padre. Aquí el tío Xuli, que es un artista. Está ahí fuera de plano, comiéndose unas peregenitas. Bueno, yo le voy a dar una croqueta a mi padre. Bueno, chavales. Croqueta. De carne. De carne. A la de dos y a la de tres. ¡Mmm! 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 Carne, rellena de carne. Esto es... Nada de harina, carne pura. Esto no es harina... ...y vexamezolo. Esto es carne pura. Y el tomate. El tomate está aquí. ¡Mmm! ¡Mmm! Vuelve con un poquito de pan. Y el pan aquí. Bueno, ahora el fin me vas a poner el tomate, loco. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Cómo está la croqueta, compadre! ¡Oh! Esto para hacer un poco de taponcito. Ahí fuego para mi padre. Toma, rey. Lo voy a poner por ahí. Un troquecito especial tiene esto, ¿eh? Sí. Como notas que es casero, casero, tío. Ah, bueno, el tomate. ¡Claro! ¡Claro! Y una pasta con este tomate ya te tira el fuego. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Chavales, las croquetas espectaculares. ¿Con qué seguimos? Las croquetas me han encantado. Las croquetas están para ponerlas en un pedestal. Yo creo que deberíamos seguir con... Cuando nos decís que el pan estaba tan bueno. Bueno, el pan. El pan es de aquí, te la pones. Chavales. ¿Qué empanado de bacalao? A la de una. ¿Qué empanado de bacalao? A la de tres. ¿De crema de bacalao? Una, dos y tres. ¡Mmm! 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 Tiene pasta dentro. ¡Mmm! ¡Vaya cosa! Fíjate que cada vez que piensas en el bacalao piensas en algo saladito. Y de repente te ponen algo buceudito. ¡Mmm! 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 En serio. Y lo bien frita es que está la pananilla. Que eso también hay que decirlo. ¡Qué cosa, tío! ¿Qué es lo que lleva? Que es que no lo entiendo, ¿no? La crema de bacalao muy suave. Llega unas pasitas. ¡Claro, porque es una crema. ¿No era bacalao desmenuzado? Una cremita. Brutal, chavales. Esto hay que probarlo. El bocado, cuando lo muerde, se nota caer corriente de la masa, ¿no? Pero claro, para nada es la textura que hay que machicar. Bacalao, desmenuzado, desmigado, ¿no? No, no. Una crema, es como textura bechamel. Sí, sí, total, total. Yo no he notado el bacalao para nada. Porque estaba en hecho crema. Estaba buenísimo, tío. Y tenía ese toque dulzón porque a mí dentro de mi empanadilla había dos pasas, tío. Y yo hacía el tonto de las pasas, me encanta. Brutal, ¿eh? ¿Con qué hacéis? ¿Qué más? Con la empanada de... ¿Podéis cogerte la mitad? ¿Cogerte una entera por ustedes? ¡Claro! No me cogiste para mí y para mi padre. Echale. Vamos a probar la panadita. De sardines. Y hay que decir que la maza de la empanada es casera y auténtica, ¿eh? Y vienen los buenos. Bueno, señores. Una, dos y tres. Está como una cebollita. ¿Me sabe cómo ha tomado esa cebollita? Vaya cosa buena. Yo esperaba que me fuera a salver un montón de fuertes. Le han hecho también el relleno de la mezcla de cebollita con la especia y demás. Que hace que la sardina no sea como mucha. Que no es como... Yo sé. Tú quieres decir como que no es como una sardina de arenque que huele a kilómetros. Ahí está. Esa es la explicación. Una sardinita que está hecha porque se ve que está cocinada. No está seca como por ejemplo se hace una mojama. Como la arenque. Claro, que no es un sabor de reventada. Está cocinada y tiene su cebollita. Y ha quedado dulzona y la verdad que está muy buena, ¿eh? Es muy interesante, tío. Yo quiero destacar porque el relleno es superior. Que es como una cebolla caramelizada con la sardina. Pero quiero destacar la masa de la empanadilla. La masa está muy bien esa. La masa es una de las mejores masas de empanadilla que yo he comido hasta ahora. Bueno, señores. Pues ya nos hemos ventilado la empanada de sardina y vamos a probar esto. Que yo sí que es verdad que sé que mi hermano es fanático de los mejillones. Muy fan. Y estoy deseando de meterle caña ya a los mejilloncitos estos. Yo me voy a hacer ir por aquí con vuestro permiso. Señores. Señores, mejillones al azafrán. Una, dos y tres. Ahí está. No, orgasmicósmico. Está buenísimo, tío. Como el azarcito del azafrán, ¿eh? Está relleno esto. La de la azafrán está muy buena. Es súper cremosita, ¿eh? Me ha encantado. Esto lleva, se ve que lleva como cebollita, ¿no? Puede que lleve algo de nata, ¿no? Puede ser. Puede que lleve algo de nata. Esto puede hacer una reducción. Un poquito de cebollita con mantequilla. Mantequilla, seguro. La de la azafrán, quizá un pelín de nata. La verdad que la de la azafrán me ha sorprendido un montón, tío. Porque le han dejado un toque tan cremoso y sabroso, ¿eh? Que no tapa el mejillón. Muy encantado. Lo complementa, tío. ¡Incantado! Bueno, mientras terminamos los mejillones, a esperar a lo que viene. Lo que venga, que venga lo que tú quieras. Bueno, pues ahora vamos a darle aquí cañes al tema temorio. Y tenemos para todos los gustos, porque tenemos unos boquerones rebozados, con un rebozado espectacular, como estáis viendo. Así ha abierto el librito, ¿no? Ha abierto el librito. Decorado con unos tomatitos cherry, con un poquito de lechuguita. Parece que están como adobados por el tono de las frituras, ¿no lo sabemos? Ahora no lo comprobaremos. Ahora lo vamos a descubrir. Yo se lo digo que espero que me sepan también como me supo el de los de Málaga. ¡Wow! Estos fueron muy toques. Ahí arriba tenéis el vídeo, porque esos boquerones fueron espectaculares. Pero estos tienen una pinta... Espectacular. También. Y ahora tenemos unas maravillosas arbóndigas mixtas de cerdo y ternera, imagino, con unas papas, cortar bastón, papas naturales, nada de congelati, como dice aquí el amigo Pedro, papas pelar y cortar, fritas, y una zarza que... Y acompañada también de una guarnición que parece un pisto, ¿no? Parece peregrina, calabacín, pimiento, cebolla... Ahí estamos, verduritas de la huerta de Pedro. Vamos a meterle mano. ¿Empezamos por los boquerones o qué? Sí, por los boquerones. A la de una... A la de dos... Y a la de tres. ¡Oh, qué bueno padre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Fenómeno! ¡Qué rico, chavales! ¡Fenómeno, fenómeno! ¡Qué bueno padre! Un súper boquerones, ¿eh? Y carnozo, ¿eh? Un carnozo y... Desde luego, ¿eh? ¡Corten gordacos! La verdad que me ha encantado el boquerón. Se llama aquí la mía, que es una fenómena, y nos está trayendo unos coca-colitas. Se lo mantiene no siempre fresco. Ahora que le decís, yo tengo un dato curioso sobre la coca-cola, que me ha gordado. Lo vi el otro día, sí. ¿Sobre la coca-cola o la gordura? La coca-cola, la coca-cola. Ah, la coca-cola. Eh... Hay dos países en el mundo, donde no se... donde no hay coca-cola. Solo hay dos países en el mundo. No me digas. ¿Dos países? Uno es en Cuba. ¿Cuba no hay coca-cola? No. En Cuba no hay coca-cola, porque Castro dijo aquí no entran marcas americanas. ¿Entonces qué hay? ¿Cuba-cola? No sé lo que beberán en Cuba, pero desde luego con los platos que tienen yo... la bebida seguro que tienen que estar popular. Y obviamente en Corea del Norte. Tampoco. El de Corea a la mano no quiere nadie. Nadie que sea americano. Bueno, pues ya hemos terminado los boquerones. Vamos a darle caña a las albóndigas. Y nada. Cristian, pues yo tengo una por ahí. Yo me voy a servir un poquito, con vuestro permiso. Vamos allá. Mi Cristian. Albóndiguita en zarza, señores. ¡Olé! Yo me voy a comer un poquito de verdurita de aquí, de calabacín. De hecho, así, cebollita. Del pizzo, del pizzo. Ahí, chaval. Pizzo hortelano. Ah, ya sea, mi albóndiguita correspondiente, pero yo quiero que caiga zarza, eh. No te lo voy a comer totalmente. Ahí, venga. Moa, moa. Y unas papitas. Con las papas vamos a controlar, ¿no? Con las papas vamos a controlar. Tengo que contar. Ahí. Yo creo que está bien. Está bien. Dale carne. La abóndiga tierna, eh. Hombre, por favor. La estoy rompiendo aquí con el tenedor y es muy tierna. Es algo yo me la como aquí mismo. Fuera. Izaíta. Vamos allá. Venga, a la abóndiguita. Una. A la de una, a la de dos. Dos. Y a la de tres. Ay, que me cayó. Está buenísima, tío. Vaya abóndiga buena, eh. Tierna, tierna. Y cien por cien casera porque tiene aliño casero, casero, casero. Qué pena, tío. Qué pena que solo haya uno. Qué pena que solo haya uno. Qué pena que solo haya uno. Bueno. Tú juegas donde puedas, no tío donde te veas. Digo, ahora sí me dio la segunda abóndiga al gordo. Sí. Que bueno. La segunda abóndiga ya cayó ahí y eso era complicado de que fuera para otro lado. Señores, vamos a finalizar esta ronda mientras que te lo van dando al enfoscamiento pareril y a ver qué es lo que sorprende ahora de la cocina para acá. Vamos a ver qué trae pedo. Nada señores, qué pasajío en el rayo. Esto sí que es la artillería pesada. Ahora ha empezado la cosa a ponerse seria. Y yo creo que mi hermano se está quedando dormido porque lo veo... Tu hermano está ya alucinando y está deseando meterle mano a otras cosas y estoy ya loco. Bueno, tenemos aquí, en primer lugar, tenemos una ración de cabrito con una zarcita que tiene una pinta espectacular, súper espesita. Y acompañado también de un poco del picho de la caza de las verduras de la huerta de aquí atrás y sus patatas naturales que, por cierto, estaban muy buenas del plato anterior que hemos probado. En el centro tenemos... ¿Qué tenemos, Zarbi? Bueno, básicamente en el centro tenemos los huevos salvajes, que es un popurrí de cosas. Tenemos huevos, tenemos por aquí pimentito, tenemos lomo, chorizo, el tomate este que está buenísimo. ¿Lomo? ¿Dónde está el lomo? Aquí hay lomitos. ¿Eso es lomo? Lomitos. Ah, vale, vale. Tenemos papitas, tenemos... Parecía como butifarra, como... Oh, butifarra, la peor se está muy buena también. A lo menos ni algo de eso, ya veremos, ahora lo descubrimos. Yo creo que tiene que ser butifarra o algo de eso. Bueno, ahora lo veremos. ¿Y qué tenemos ahí, Gordon? Y aquí tenemos unas costillas de tenera guisadas. Esto es mantequilla purequine, una pinta a la salsa, que esto va a ser maratuldar total. Esto va a ser un orgasmo de satisfacción en nuestra ronda. Esta es la ronda más top. ¿Puede ser la ronda más fuerte? Más fuerte, sin duda. Esta es la ronda de acuéstate ya para tu casa. Vamos a empezar probando el cabrito. Cabrito. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vaya sinfonía de sabores. Y lo bien guisado que está, madre mía. Está súper bien, tío. Una salsa. La gente que nos está viendo ahora mismo, tendrá esa duda, porque hay mucha gente que no come cabrito, cordero, todo ese rollo. Porque es una carne que tiene como un tupillo, ¿no? Pero hay una técnica y una forma de quitárselo y hacer de esta carne un mascar. Así que es verdad que yo cada vez que he comido cordero y ha estado perfecto hecho, la carne súper bien, el punto, y no ha tenido ese rebuchillo que no nos gusta a nadie, pues ha sido siempre en casa de familias árabes. Concretamente de Sadarawi, de mis amigos y así. En ese caso, tío, tenía mis dudas antes de probarlo. Pero, digamos, ¿tendrá el tupillo? ¿No? ¿La habrán dado el punto? Pues sí, señoras y señores, aquí está perfecto. La carne está perfecta esa, la salsa está brutal. La salsa, cuidado con la salsa, es que es ligerosa. Hasta decir basta, ¿eh? Esto es una auténtica delicia, chaval. Está buenísimo, tío. Esto es un cabrito de vicio. Pues bueno, mientras el gordo termine ahí, vamos a servirnos nosotros, Christian, porque... Ahí estamos. El plato va para allá, pero nunca vuelve. El problema lo vamos a tener con el huevo. Esto es para mover ahí para dentro, señoras, las de una, las de dos y las de tres. Los huevos salvajes del casarón. Para allá. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! 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 El huevo este, cuidado, ¿eh? O sea, con el tomate este todo es bueno. ¿Esto es una decisión o butifarra? Esto no lo... ¿Es butifarra? Es butifarra de quincacera. Es una butifarra muy buena, ¿eh? Me han tenido dudas al principio porque la butifarra que conocen, muy más industrial, es rosa. Estará un poco más oscurita. Pero se ve de veces que hagan ellos, ¿eh? Incluso el chorizo que hay aquí, ¿eh? Y este huevo campero. Con este tomate. Este huevo campero con un poquito de tomate, ¡bof! Y el pan, ¡bof! Esto es algo que hoy en día ya no se come en ningún lado, ¿eh? Y esto es la comida auténtica. Un poquito de pan. Señoras y señores. Esta es nuestra religión. Esta es nuestra autonomía. Nuestra cultura y nuestra comida. Y en la venta del casarón hacen una representativa de los platos auténticos y autóctonos de la zona. ¡Maravillosa! Y nada. Que no somos pocos. Que somos ya más de 3 millones de reproducciones en el canal. Así que nos ven gente de cualquier parte. Ya no voy a decir de España, ¿eh? Sino de muchos países hispanohablantes. Y bueno. Tenemos suscriptores hasta las antípodas. Es verdad que nos comentaron una vez desde las antípodas. Entonces quiero decir que con esta comida que nosotros mostramos, lo que hacemos no es hacer apología a la obesidad. No hacemos apología a nada. Simplemente enseñamos las mejores comidas. De cada zona, de cada lugar. Para que todo el mundo la conozca y disfrute de una buena experiencia gastronómica. Y esto es el Gordealo TV. No tiene más. Y con nuestro toque de humor, pues una experiencia gastrocomica. Y ahora aquí. Un aplauso porque Christian la ha dicho de una forma. Lo que pasa es que el gordo, con muy fatiga, nada más que está pasando un comer. Pero estaba calladito, escuchando a Christian. ¿Cómo sale el hueso, eh? La melaza. ¿Habéis visto la melocidad de chasarse, chaval? Sí, habéis visto cómo se despega el hueso, mira. Mira, mira. El hueso sale limpio. Chavales. O sea, esto está tierno. Una. A ver quién tiene más ansias. Dos. Y tres. Costillas. Mmm. Oh. Pues me gusta más la salsa que la carne, eh. La melaza me como la carne. Mmm. 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 Esto. Mmm. Esto. Puede ser una de las mejores costillas que hemos probado en el canal. Pero vamos. La verdad es que el sabor, tío. Y la salsa y el color que tiene la salsa, que es un color precioso, tío. Mmm. Giro, tío. Oh. Están mis amigos. Pedro, tío. Perfecto. Aquí tenemos a Pedro, que es para darle un aplauso a Pedro. Mira que no comerse el pimiento de mi cuerno. A ver qué veo. Cada ha comido un pimiento pichero. Pimiento pichero. ¿Viste un pimiento pichero? No hay pimiento pichero, tío. ¡Oh! ¿Cómo está el chuchillo? ¡Joder, cuchillo! ¡Irope! ¡Qué bueno! Está el chuchillo más bruto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Con la salsita. Oh. Esto es una auténtica delicadeza en casa de Pedro. Esto es lo mejor que hay. Y el cabrito que tal. ¡Oh! Buenísimo. Y esto no puede ir más allá ni con las casas ni nada. ¡Ah! Y esta salsa... ¡Oh! ¿Queréis algo más? Es un pecado. Ah, con los postres, los postres. Ahora cuando termineis vengo yo para los postres. Aquí ha venido Pedro, que es una maravillosa persona. ¡Ah! Y tan maravillosa persona como estas corchillas que han necesitado. Te lo juro. Es que tenéis que venir a probar esto porque esto ha sido increíble. Todo está buenísimo. Pero estas corchillas... Esto me han recordado. Son diferentes, pero en Trebujena, en Gloria y Vendimia, comimos unas corchillas también a baja temperatura que... Gloria y Vendimia, ¿no? Gloria y Vendimia. Gloria y Vendimia. Gloria y Vendimia es una marca de ropa. También. Un saludito. Que siempre digo que voy a pasar por la tienda y nunca me paso. Ya ves, mira. Vado con Vendimia. En Gloria y Vendimia. Os dejamos también el vídeo por ahí si me acuerdo. Y si no me acuerdo, decirme en los comentarios. Que son muchas cosas. Yo he acabado hasta la boca. Y ahora vienen los postres. Hay postres, hay postres. Hay postres. Hoy hay postres. Va a haber momento dulce. Hay postres. 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 hoy, y a la tortototín, y a la tartatatín, y a todo lo que está. De eso nada, nos quedamos como hechos. Pero usted se lo había quedado allí, y yo aquí, no hay. Es verdad, y pasa para allá que también lo prueba el tío Poyales. Ah, ahí está, el tío Poyales lo tiene que probar. Señores, auténtica tarta de manzana y ciruelas, con nata casera montada al momento, porque esto se tiene que montar al momento. Hostia, tío. Brutal, brutal. La milojita que tiene encima, se ha empapado con la mimita de la manzana y con la ciruela. Está blandita, blandita, sabrosa. Por encima está glaseado, eh. Es verdad que te la ha llenado de azúcar con polvo. Ay, de cositas blancas. Está emocionado, amigo. Está emocionado, emocionado. Mira, una vez le habéis visto re llorar de la emoción en un vídeo. Sí, sí, sí. Se está acordando de Alfonso, de Miguelán, de mucha gente se está acordando. Saludito para Alfonso, de Miguelán. Está doliendo las rodillas de repente. De repente. Venga, vamos a darle. Bueno, chavales, vamos a ir con el flan. No, flan no, con el mousse. Con el mousse. Pero parece un flan. Mousse de café. A la de una, flan de café. No, mousse. A la de una, mousse de café. A la de dos y a la de tres. Mmm. Sabe fuerte a café, ¿eh? Mmm. Buenísimo. Pero con el caramelito y con la nata se rebaja. El efecto de flan que te lo mete en la boca y es una mousse. ¡Ojo! Está bastante buena. ¿Quieres canotillos? No, canotillos me gustan otros, pero estos no. Venga, juegue gordo. Venga, trapa. Tú, gordo. No juegue con mi gordo que se pone de quicio. Con la comida no se juega, ¿eh? Con el hoyo. Con el tío Chuli está probándola. A ver qué hace con la cabeza. Dice que sí, con la cabeza. Con una maza real. Dice que le gusta. Con una maza real. Con una maza real. Con una mazita real me comió. Vamos a terminar con el postre, señores. Con el Supremo, arroz con leche. Tiene como un caramelito por encima. Sí, que se me cae. Una, dos, tres. Mmm. Es caliente. Está muy rico, ¿eh? Nunca me había comido un arroz con leche caliente. No, yo siempre frío. Puede ser que lo hayan hecho ahora. No, no, que es que lo sirven así. Ah, que lo sirven así. Claro, claro. No tiene una textura, no sabor. Textura al postre que probamos en el Yemení primero, el que llevaba dátil. Sí, sí, sí. La textura, que era calentito. Sí, sí, el rollo ese. Da ese recuerdo. Pues tiene ese que es frambillito por encima de canela, caramelo. El arroz es súper tiernecito. Sí, está muy rico. Yo quiero una goza para los comentarios. ¿Cuántos de vosotros los comentarios ponéis? ¿Os ponéis de WhatsApp cuando tenéis hambre? Y nada. Yo creo que lo que falta a este sitio es darle su merecido súper aprobado de gordo. Hombre, por favor. Porque el sitio es idílico. Nos han tratado como gordo a la de tres. Como si fuéramos una familia más, cualquiera y... Mega gordo de gordo. Pues sí. A la de una, a la de dos y a la de tres. Mega probado de gordo. En esta venta se come fabulosamente. No olvidéis comentar. No olvidéis suscribiros, que aquí hay mucha gente que no se suscribe. Lo veis, tío, dadle a suscribirse. Que no os cuesta nada, tío. Que nos veis en el próximo. Dale a like, compartidlo. Que la gente sepa de este sitio maravilloso. Claro. Que lo bien que nos hemos pasado. Y que si venís aquí, yo decírselo a Pedro. Vengo de parte de los gordos, pero os he visto. Que tampoco cuesta decir, oye, que hemos visto este sitio en un vídeo de Gordalo Teo y hemos venido porque nos ha gustado. Y hay gente que va a los sitios y no dice nada. Muy pío, tío. Y nos ve. Y a nosotros nos alegra de que lo digáis. Y se tenéis que suscribir. Así que todo esto y mucho más en GordaloTV. Sin verdad, cariño Pertutti. El Casarón. Viva Pedro y el Gordo. Manita, fuera.